hola a tutti frutti una vez más en terraria como siempre con mornap, mornadiola hola y hoy que voy a hacer pues voy a empezar mejorando esto porque si voy a empezar reforjando esto pues porque lo voy a usar bastante y porque quiero algo mejor que esto, que caro dios mío me voy a quedar sin pasta, mira da igual voy a dejarlo tal como estaba y ya está y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta lo, no no os preocupéis hostia un vídeo tan corto eh, bueno no estaría tampoco tan mal bueno a ver, que voy a hacer antes que nada voy a guardar cositas esto lo tiro, esto, ah si esto lo tengo que que poner a ver que sale esto lo voy a guardar también hasta que me salga la otra, a ver si me sale más o menos prontito entonces pues bien, todo bien ah este no lo tenía este tinte pues ahí se queda y vale a ver esto aquí no vale esto es de fósil tres cuatro mira dos amber también seis, siete, otro amber nueve bueno lo bueno es que pillo así un poquito más o menos un poquito de todo está bien y a ver que es lo que tengo pensado para este vídeo pues no tengo pensado nada así de, así de claro y es verdad no tengo pensado nada o sea no, no sé que voy a hacer explorar supongo esas cosillas si os parece bien claro no me parece bien pues lo voy a hacer hostia mira con el amber es como se hace el crate potion esto y amber staff bueno esto ya se ha quedado un poco en desuso ¿no? vale y luego aparte está el sturbi que se necesita por lo visto una puñetera aburrada bueno para esto no esto uno y uno que por cierto esto quita bastante pero bueno se necesita bastante para cada uno ¿eh? vale a ver vale, vale, vale ¿esto qué es? tin, plata amber lo voy a guardar también en mineral no sé ¿por qué no? aquí y en esto pues nada se vende, se tira o lo que sea me va un po- aviso me va un poquito raro el ratón ¿eh? no sé por qué a ver, dame un segundo por favor a ver si haciendo un apaño consigo que me vaya bien es que el ratón este tiene una de años pero tengo que cambiar ¿eh? empieza a funcionar bueno empieza ya lleva un tiempecillo ahora como un tiempecillo corto ¿eh? no os penséis así como como a ver estamos en agosto pues desde febrero más o menos o sea unos seis meses que me va yendo mal pero por hablar de dinero y entre el ratón que me va mal el ordenador que va fatal bueno que podría ir mejor vamos a decir y la silla que se baja sola lo llevo claro bueno a ver ahora sí vamos a vender esto por aquí vamos a guardar esto mismo por allá y ahora que veo esto vale ¿qué va a hacer? así ahora que veo esto vale tengo estas flechas lo que pasa es que esto al fin y al cabo son flechas de madera y ya sin este arco pues ya no me merece la pena o sea sin el arco que tengo de abejas ya no me merece la pena o sea de madera ¿no? y esto por lo visto por lo que comprobé he estado revisando el último vídeo por lo que comprobé con la otra flecha no interfiere o sea siempre va a ser ese tipo de flechas así que ¿cuál es la mejor flecha que puedo hacer del año? 7, 9, 10 12 13 fue un frenar esta es la que explota 17 estaba está 16 1 menos pero diminuí defensa bueno lo que pasa es que claro hay muy pocas bueno son 200 flechas lo que pasa es que son 12 lanzas también patas 17 incluirge objetivo como veneno me he echado madera y violón ¡eh! esto sí que lo vende espera un momento como puede hacerme flechas con esto me lo estoy haciendo ya tú espera bajo un poco ah ¿no me lo vendes tú? anda oh pues estaba confundido ah ¿me puedo poner encima del piano? no un momento tú sí que me lo vendía ¿qué me estás contando? estoy casi seguro que me lo vendía ese estoy casi seguro estoy casi seguro de que me lo vendía ese ese era una de esto de oro ¿verdad? vale vale eh ¿qué iba a hacer? se me ha olvidado ah sí pues para allá es que estoy casi seguro de que el tío ese me vendía las o sea es que lo he visto lo he visto que me lo vendía lo he visto no estoy loco ¡no estoy loco! no pero en serio bueno a lo mejor solamente lo vende si está en la jungla puede ser bueno ya que voy para allí me lo venda no me lo venda después de paso exploro un poco la jungla lo que pueda ya que estoy ¿no es de noche? no ya es de día pues vaya ya empezamos claro que ya no le hago nada con esto bueno latino habéis visto uno ¿no? pero dos tres ya está le pegaré a otro yo que sé que chulo y ya estoy de vuelta y ya estoy de vuelta por lo visto no interfiere o sea va todo bien así que perfecto nada nuevo nada nuevo ok pues nada un poquito de exploración aleatoria siempre cae bien ¿no? o si no mejor esto es paladium vale esto no es nada esto no es nada 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 irón 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 ¿cómo que irón? uy eso queda me jode muchísimo de la jungla que no se vea una mierda ¿eh? así de claro pues nada pala aquí bueno por lo menos con este pico lo pillo bastante rápido eso siempre se agradece eso que es nada interesante ¿no? ¿y esto de aquí abajo? nada nada vale pues ya que estoy voy a seguir picando un poco hacia abajo total esto es nada y esto nada vale ¿cómo lo hago para que no se vaya todo a la mierda? a la mierda a la mierda por aquí imaginaos por el tema de antorchas como ya de por sí no se ve una mierda imaginaos si encima me pongo y me pongo imaginaos si de golpe pum he hecho un montonazo de agua vale también tengo que encontrar el tema de los corazones estos para aumentar mi vida máxima mira ya hay más más jungla por aquí perfecto bueno Pablo atúr sí astrology y a ir el ret no y š ch y y y la todo todo entonces s Menos mal Mira, una casa Vamos, venga Una casa aquí, pero vamos Está súper encerrada la puñetera casa, ¿sabes? Vale, para mí Ya no cojo estas cosas porque como tampoco las pongo ni nada Pues para qué, ¿no? Y por aquí ya veo más cositas Vale, bien Venga, ven Ven, ven, valiente Ahora, por valiente a tomar por culo ¿Minin Potion? Qué bien ¿En serio? Tío, 159 de una hostia Joder Ala, ahora sí ¿Citrilo? Justo encima mío No Clorofila Perfecto La clorofila ¿Cuándo puedo pillarla? Joder, no, acuerdo Creo que con el En mi momento era El El Hamdrax O sea, lo que se hacía con todas las Digamos, el siguiente pico de lo que tengo ahora mismo Ese pico que me parece que se hacía mezclando con Bueno, que en realidad no era un pico Pero lo que pasa es que, claro, como ahora también se está Esta La versión Joder, joder No me explico nada Yo me entiendo Ya está Ala Acordito que pillan antes una poción Así se revelan muchas cosas en un momentito, eh Al final nada más que la uso pa' eso Prácticamente Buah Muchísimo paladín por ahí Así que Allá que voy Esto de aquí, ¿qué es? Más paladín Perfecto Bueno, pues entonces casi seguro que me haga ya la madura de paladín De paladín De paladín directamente Porque total A este ritmo Vale Nada por aquí Y más chlorophyllas Justo aquí debajo No Ya he tirado agua Mierda Eh, me he equivocado Eh, aquí Aquí, lo dos Vale Sigamos Vamos por aquí mismo abajo Por aquí mismo abajo Mata a los otros por el rebote Que me ataca Cabrones Vale 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 Buah, eso es una buena cantidad de clorofila No debía poner tantas antochas Estoy a punto de quedarme sin Ahora Ah, paso Vale, a ver Tengo paladín Tengo tantas antochas Sí Bueno, unas poquitas Pero bueno Bienvenidas sean Más clorofila Voy a dejar de iluminar Porque total Yo mismo ahora vivo explorando Ya estoy pillando bastante Así que seguramente Cuando después venga a buscarla No encuentra ninguna Como siempre Pero bueno Es que os acordáis Vale ¿Os acordáis de cuando mate la primera abeja? Madre mía Hace bastante No hace tanto Comparado con otras cosas Pero igualmente hace bastante De eso Nunca he tenido un puñetero corazón Por cierto Por cierto Si vosotros veis un corazón que yo me paso Decídmelo Por favor En el minuto no sé cuál Te has pasado dos corazones Y yo Buah, gracias Y voy a por ello Vamos Directamente Vale Vale Tengo la madera Pero lo que no tengo es la baba Así que tengo algo Ya está O sea Estoy a punto de morir No tío Iba a guardar el oro Iba a guardar el oro Malísimo Malísimo Bueno yo creo que solamente con esto ya me puedo hacer todo el set de paladio si me interesa A ver Paladio más Absurdo Como de momento Y con esta arma Me voy a hacer la de daño Si total Tengo de sobra Con lo cual Hostia Pero que poquísimo sube ¿No? 2% aumenta el daño 1% incrementa El de esto La propiedad de crítico ¿Lo veis? 3 daño 2 crítico Y ya el casco Ya bastante más Según el que sea Vale Así mismo Bajando abajo Subiendo arriba Vale Esto para vender Esto Tengo que mirar lo otro Esta tuya por aquí Y esto para vender Esto no se pone Así que Avispon ¿No? A ver Avispon Si que lo tengo Si Para vender Y ya está Vale Avispon Hay Avispon Se me va Esto Esto Y esto Y Dame Quedan 35 ¿No? Si no me equivoco Dame 34 Y a ver si se nota El cambio con esto ¿No? Tengo Si no me equivoco 45 Si 45 defensa Y con esto Vas a tener 52 Esto va a ser Una noche terrible Bueno He clicado fuera De la ventana Por eso está parada Ahora mismo Esto va a ser Una noche terrible Eso significa Que va a venir un jefe Pero no tengo Ni puñetera idea De cuál es Es muy probable Que el esqueleto En prime No sea Más que nada Porque ponía Lo de que hacía frío Si va a ser Una noche terrible ¿Cuál puede ser? O el destroyer O los ojos Yo apuesto Por el destroyer Más que nada Porque los ojos No sería algo Con Referente a la vista No lo sé En cualquier caso Lo único que voy a hacer Va a ser Coger pociones Y correr Bueno Pondré esto Aquí abajo En el maniquí De ahí abajo No sé si se ve La reatona Ahora mismo Pondré El set de amadura Que acabo de dejar Ahí abajo Y cojo pociones Y a correr Esto va a ser Una noche terrible Que bien Que ilusión me da A ver Guardamos el oro Que solamente son dos oro Pero bueno Y bueno Si cogemos la de estos A ver Empecemos Vale Todas las cosas Que pueda tener Son pocas Esto por si acaso Estaría bastante bien Por si acaso Y ya está ¿No? Vale Vale No estoy listo Pero bueno Lo cierto A ver Cuál es el combo Realmente Uy ¿Esto qué es? Una nube ¿Qué coño De twins Hijo puta Va tan rápido Como yo O sea Es tontería Que lleve eso Pero empieza fatal ¿No? Esto es mucho mejor Tengo corazones Tengo que matar Primero al de verde Más que nada Por el efecto Que da después El que queda vivo Vale 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 Tranquilo Vale Así muy bien Así ya no Así sí Que bien Menos mal que me puse Lo de la poción Esa Adiós Vale, el otro ya está disparando mucho Vale, uno ya es el... El especial Ahora sí que es cuando empieza lo difícil Estás muy cerca, ¿no? Mierda, 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 mierda No, 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 no No No, hostia, no Mierda, iba muy bien, iba muy bien, lo habéis visto, iba muy bien Oh, qué lástima Bueno, la primera vez, no lo visteis, por suerte Por desgracia, por suerte, ya me entendéis La primera vez que fue contra el Skeleton Prime Fue absurdo, apareció y al cabo de medio minuto se acabó Estuve defendiendo un poco, pero le hacía uno, dos Tres de daño, cinco daño Pero vamos, me reventó Pero claro, en ese momento no tenía nada Ahora por lo menos con esta arma Que está bastante bien, lo reconozco Y este equipo, que aunque no sea el mejor ayuda Se ha notado bastante mala diferencia Aunque sea con este, que técnicamente es un poco más débil En cualquier caso, ha ido bastante bien, ¿eh? O sea, ya sé que me han matado, ¿vale? Pero ha ido bastante bien Y acabo de ver esto y no he pensado en poder spamear esto Lo que pasa es que a lo mejor lo que no me ha ido tan bien es esto Porque a lo mejor muchas veces les daba Que me ha pasado, lo habéis visto, ¿no? Le daba, pero por culpa de esto no le daba de verdad Así que voy a tener nada más que uno de estos En fin Oh Dios, que estos nudos tiene la gente Así que vuelvo a estar así al menos Uno de daño continuo y otro que al menos quema Uf, intenso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? No lo sé ¿Qué hago con esto? Vale Vamos, vamos a tener esto Vale, a ver Bueno, ha estado dentro que cabe bien, supongo Vale No puedo hacer nada más bueno O mucho más bueno aún Así que Bueno, lo que sí que puedo hacer es No, espera, espera Antes de ponerme a eso Ya que igualmente llevo bastante Más o menos Antes que nada Voy a hacer dos cosas Jungles sulfaces Menos mal que me ha dado por mirarlo Y aparte tú Vale Voy a ir al tío de la jungla Si simplemente hubiera Si simplemente me hubiera dado tiempo A después volver a casa Muy rápidamente Hablar con la doctora Y curarme Pero claro, paso Tengo que ir súper rápido Pero bueno A mí Vale, voy a hacer dos cosas Primero Ah, ya está Qué bien Vale Ala, de gratis Tú ¿Lo vendes aquí? El... Ah, no Tampoco lo vende Ah, vale Pues pensaba que lo vendía él Si ya causa una cosa de veneno Él es un doctor de la jungla Pues yo que sé Ahí está Crater Potion Y poción de oro Pues hay poción de oro Moneda de oro Ok Pues estaba casi seguro De... Bueno, no me importa A lo mejor lo vende Cuando se mata un jefe O yo que sé Cinco... Cinco pociones de crater Bueno Eh... Vamos a ver qué hay aquí Un pie de oro Así a pelo Ok Vale Eh... Vale, pues ya está Así que... A ver El anterior vídeo Era de siete minutos Más o menos Este ya llevo veinticuatro Así que... Vale Lo que voy a hacer Me voy a despedir Y en el próximo vídeo Seguramente vaya En vez de a la jungla Eh... Aquí mismo abajo Bueno, algún lado de... Zona purificada Es que no sé distinguir La zona purificada Un momento aquí Mitrilo Tusteno me interesa Tusteno Emeralda Palladium Mitrilo 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 Emeralda Tusteno Platinum Platinum Muy bien Así que bueno Lo que más me interesa Por lo que estoy viendo Es ir Cuanto antes A esta zona Y esta zona es Bajo por el subterráneo Bueno Básicamente Está Por la zona De la lava Debajo Uy, ¿esto que es? Ah Palladium que aparece justo ahí ¿No? Muy bien Bueno, en cualquier caso Mi objetivo principal Se irá a conseguir Platinum Cuanto antes Pero Como ahora mismo No encuentro Tampoco me voy a poner A buscar exactamente Donde están Y eso Esto va a quedar De una manera más chula Espero Medio corrupto Medio purificado Que, buah Bueno, a ver Eh Alamantita Es que Alamantita Es rara de encontrar Entre comillas, eh Total Tengo que ir El próximo vídeo A La zona de las setas Para pillar Mitrilo Y Alamantita Bueno, si encuentro Paladium también ¿Por qué no? Que me estará bien, ¿no? Bueno, Paladium Ya casi que no, eh Así que bueno Tengo más Titanium Por el tema de los cofres Que Alamantita Que se pilla en este mundo Bueno Que me estoy alargando Como siempre Pues nada Eh Me despido simplemente Y en el próximo vídeo Pues iré a Por minerales A la de ya He visto que puedo Lo único que necesito Sería un arma más fuerte Que eso también lo tengo pendiente Sobre todo las armas de mago Aunque con el tema De armas de mago Esto me la jodió mucho, eh El efecto que da Cuando te tomas una de estas Queda rabia, eh 50% Lo veis, ¿no? Flipa En fin ¿Y el mago? Ah, está bien Ah, en fin En fin Pues nada Lo dicho Me despido Pero nunca con un adiós Siempre con un Hasta luego